Buenos días. El Gobierno mantiene su intención de revalorizar las pensiones con el IPC. Así lo asegura el ministro José Luis Escrivá en una entrevista que publica hoy Expansión. Además, les contamos que los grandes bancos españoles confían en cerrar el año con resultados de récord y les desvelamos qué esperan los expertos de la presentación de los resultados de Inditex que la compañía llevará a cabo este miércoles. También analizamos la venta de activos que han protagonizado las cotizadas españolas en los últimos tiempos y les sugerimos dónde invertir tras la subida de los tipos de interés. Expansión publica hoy una amplia entrevista con José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hoy, precisamente, el ministro abre la negociación de la nueva reforma de pensiones con patronal y sindicatos. Escrivá reconoce que revalorizar las pensiones con el IPC tendrá un coste elevado, pero insiste en que no afectará a la solvencia y a la sostenibilidad de la seguridad social. Nunca, desde hace mucho tiempo, la seguridad social tiene una situación tan, digamos, sana de sus cuentas. Y eso es lo que asegura la sostenibilidad. Y después, mirando en el largo plazo, que es realmente cómo se evalúa la sostenibilidad de un sistema de pensiones, pues con toda la reforma que hemos hecho y con todos los elementos que incorpora, aseguramos claramente la sostenibilidad. Eso es parte del plan de recuperación y resiliencia. Luego yo no veo ninguna inquietud al respecto. A pesar del contexto económico de incertidumbre que afronta España de cara al otoño, la banca confía en registrar este año resultados récord. Eso será posible gracias a la mejora de los ingresos financieros y a la fortaleza de sus negocios en el exterior. Para las entidades, la subida de los tipos de interés en la eurozona supone una vuelta a la normalidad porque se ha terminado la etapa del dinero gratis. Además, los grandes bancos españoles confían en la inercia de la economía española y creen que este año crecerá en el entorno del 4%. Inditex afronta este miércoles la presentación de sus cuentas del segundo trimestre del año. El consenso de Bloomberg espera que la compañía comunique unas ventas de 7.834 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo del año pasado. Su beneficio neto ascenderá hasta los 1.958 millones, casi un 5% más. Los inversores van a estar muy atentos a estas cifras, pero sobre todo al mensaje que lanzará el grupo sobre sus previsiones de cara al año que viene. Otras empresas del sector, como Primark, Gap o Zalando, han lanzado advertencias sobre una posible reducción de su volumen de negocio de cara a 2023. Estos son algunos de los asuntos más destacados del día, pero hoy también les estamos contando qué proyectos tienen entre manos los principales fondos o cimis y promotoras españolas. En total suman 1.500 proyectos de obra nueva o reforma con una inversión estimada de 30.000 millones de euros hasta 2026. También analizamos la oleada de ventas de activos que están protagonizando en los últimos tiempos las empresas del IBEX 35. En total han vendido activos por valor de 30.000 millones. Además, les contamos dónde invertir tras la subida de los tipos de interés. Los expertos apuestan por fondos de inversión en bonos corporativos de alta calidad o ligados a la inflación con un máximo del 20% en renta variable. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el de Consumo, Alberto Garzón, se reúnen hoy con los grandes distribuidores y consumidores para debatir una posible limitación de los precios de la cesta de la compra entre las críticas del pequeño comercio, competencia e incluso de una parte del gobierno. Díaz y Garzón han planteado a las grandes distribuidoras que tienen margen para limitar los precios de una cesta de productos básicos de la alimentación y ambos proponen que las medidas que se adopten permanezcan hasta después de Navidad. Y el Ministerio de Hacienda publica hoy los datos del déficit público hasta junio, después de que en los cinco primeros meses de este año se redujera un 52% interanual hasta los 19.629 millones de euros. Esta cifra equivale al 1,5% del PIB. Y en la bolsa, el IBEX 35 comienza la semana en los 8033 puntos. Financial Times publica hoy una entrevista con Oleksiy Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania. Asegura que su país ha recuperado de manos rusas 3.000 kilómetros cuadrados de territorio y que el desafío ahora es mantener su seguridad. Y el diario también analiza hoy cómo podrá el rey Carlos III influir en la política británica. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este lunes 12 de septiembre. Soy Amaya Ormaechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.